Sin mirar atrás, a Paloma Cuevas ya no le importaría Enrique Ponce. La empresaria estaría enfocándose en nuevos proyectos lejos del diestro. Cuatro meses han pasado desde la separación de Paloma Cuevas y Enrique Ponce, y aún el divorcio no ha sido firmado. Esto no parece seguir siendo un problema para la empresaria, quien paulatinamente ha comenzado nuevos proyectos que la tendrían ilusionada, y con la mente ocupada en otros asuntos. Uno de los temas recientes que han mantenido al margen del trámite a la hija de Victoriano Valencia ha sido un viaje muy especial a la capital francesa, que no dudó en publicarlo en redes. La risa de un hijo es alegría que energiza. Nuestro primer viaje a París juntitas. Con estas emotivas palabras, Paloma compartió en su cuenta de Instagram una foto en el aeropuerto de París con una de sus hijas. Al parecer, de tanta emoción por el viaje, ambas terminaron en el suelo y a pura risa. Una relación enriquecedora que alimenta el espíritu. Para Cuevas, este viaje se le suma a otra buena noticia, la de su fusión con la Fundación Aladina. En ella, mantendrá la labor solidaria de ayudar a jóvenes con cáncer a través de la venta de sus pulseras. Parece que el estrés de Paloma por la firma de Ponce se ha disipado y como dice el dicho, después de cada tormenta siempre sale el sol. ¡Suscríbete al canal!